... ... ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya pisando la noche en Rosario. En este martes, 18 de diciembre, se cierra el año, se cierra una nueva temporada de la Asociación Rosarina de Básquetbol. Se cierra un cuadrangular más. Estamos en la antesala de una tercera fecha que tendrá nada más y nada menos que al nuevo campeón. En el torneo pasado fue el Tala, a quien estamos observando, entrando en calor con remera, mangas corta, negra, seguramente jugará con camiseta blanca. Del otro lado, Caoba, entre ambos, van a definir el tercer puesto. ¿Por qué? Porque las situaciones se dieron así, jugado dos partidos cada uno. Van a definir lo que será el plato fuerte de la noche, Talleres y Atalaya. Atalaya y Talleres, el campeonato edición número 2018 de esta segunda parte, en realidad, de la temporada de la Asociación Rosarina. Usted lo va a vivir por conclusión, por nuestro Facebook Live, y estaremos a lo largo de toda la noche contándole doble a doble, triple a triple, minuto a minuto, segundo a segundo, lo que acontece en el Claudio Newells. Estamos junto a David Ferrara, nuestro comentarista, su comentarista, a quien ya saludo. David, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, en la previa, este choque para iniciar la jornada, choque de dos equipos que no pueden aspirar al título, pero, si bien hemos llamado y hemos dicho que es un partido que define el tercer puesto, la verdad es que podría definir el segundo puesto. Porque si Atalaya gana el primer partido y ahora gana el Tala, el Tala va a ser el segundo, en el de Cepate contra Talleres. Pero, en la esencia de lo que se juega, aquí no está en contienda el título. Y en el partido principal, en el partido de fondo, en el partido de las 10 de la noche, va a estar en juego el campeonato. En este tipo de certámenes, donde lo único que tiene Real Valor es salir campeón, segundo, tercero y cuarto es más o menos lo mismo. Lo único que cambia es quizás la organización para el orden de Ficture del torneo que viene. La realidad es que el Tala todavía está masticando la bronca de haber ganado por apenas dos puntos contra Talleres y de haber llegado sin chance en ese posible triple empate por la mentada diferencia de gol y no tener la posibilidad de aspirar al título. Cuando, si metía algún tiro libre más de los que erró, o si hubiera cerrado un poquito mejor, recuerdo un par de pelotas perdidas aquí en mitad de cancha, en el cierre del partido contra Talleres, y ganaba por 4-5. Hoy el Tala tenía las mismas posibilidades que Talleres y que Atalaya para el duelo de fondo, para lo que sucederá por la noche en el partido clave. Así que, fundamental ese duelo y tendrá mucha importancia, muy buena injerencia quizás, lo que suceda entre el Tala y Caoba, porque puede servir como antesala del duelo final entre Talleres y Atalaya. Si gana el Tala, forzaría esa chance del desempate, es decir, que le daría a Atalaya la chance de perder hasta por dos puntos y ser campeón igual. Así que, realmente, realmente es importante, es un factor a tener en cuenta. Si gana el Tala, habrá chance también para Atalaya, incluso perdiendo, ser campeón. Si gana Caoba en el primer partido de la jornada, lo que generará es que sea una final mano a mano entre Atalaya y Talleres. Atalaya tiene 4 puntos, Talleres 3, pero de ganar el equipo de Talleres, le ganaría también el desempate entre sí y sería el campeón. Pero bueno, veremos, analizaremos y estaremos viendo la previa de este encuentro entre Tala y Caoba, para poder saber, para poder conocer cómo se dará y si tiene ese plus Atalaya para el partido final. Bien, señores, está todo presto. Hoy me parece que va a haber un show distinto a lo que veníamos viendo, porque veo varias luces de colores ya palpitando también esta época, ¿no? De despedidas, de graduaciones, cierre de año, se nos va el 2018 y en conclusión va a ser testigo de un nuevo campeonato de la Asociación Rosarina. Estamos aguardando por la presentación de los equipos, ya se sabe que en el Tala, la 4 la usará Augusto Capra, la 5 Martín Capizano, la 6 para Andrés Macuayre, la 7 para Franco Bertonazzi, la 8 para Jun Cruz Cantarini, la 9 para Santiago Cabrejas, la 10 para Fernando Escalera, la 11 para Santiago Garcicevic, la 12 para Pedro Paz, la 13 para Dante Cubero, la 14 para Matías Quiroga, la 15 para Matías Sequier, son los elegidos por Gustavo Tete Lalima. En el funebrero, Gonzalo Pastorino tendrá en el banco, en realidad a disposición, Nahuel Román con la número 4, la número 5, Sebastián Robera, la número 6, Mateo Pastorino, la número 7, Juan Cruz Noguera, la 8 para Gastón Rojas, la 9 para Agustín Violato, la 10 para Bautista Gentile, la 11 para Pablo Maggi, la 12 para Matías Osuna, la 13 para Ignacio Neto, la 15 para Gonzalo Caviazo, ausente hoy entonces, quien habitualmente usa la 14, estamos hablando de Germán Muñoz, que viene jugando poco de hecho, bueno, los encargados de impartir justicia serán Bisolatti, Petrone y Dale Cole. Bueno David, ¿qué partido palpitás en esta previa? Son dos estilos similares, si se quieren. Bueno, los dos a lo mismo, obviamente tiene Tala la ventaja de ser un equipo mucho más trabajado, pero primero hay que ver qué hace cada uno, el Tala mañana tiene partido por el federativo, entonces hay que ver cómo lo encara, cómo hace Gustavo Lalima, hay que ver si va a fondo, si utiliza todo su equipo, tiene un partido en 24 horas por la Copa Santa Fe, no es un detalle menor. Mientras que Caoba ya dio una muestra al dejar a Muñoz fuera del plantel, que está sentado en el banco, digamos no va a arriesgar a nadie, creo que ninguno de los dos va a jugar a fondo, a muerte, como si esto fuera una final, me parece que luego lo van a encarar con la seriedad del caso, pero no me parece que nadie vaya a arriesgar. Y obviamente en la previa, analizando los conjuntos por lo mostrado hasta aquí, el Tala tiene una clara ventaja, pero bueno, hay que ver cómo se plantea este partido. Estos juegos en donde no está el título real en competencia, son muy difíciles de analizar previamente, porque hay que ver cómo lo encana y cómo se desarrolla después. Bueno, a propósito de la definición de la Superliga, podemos tener un nuevo integrante el año que viene o permanecer América. Vamos a ver qué pasa en el repechaje, que ya tenemos las fechas por lo menos. El sábado 22, 21 a 30, todavía no está confirmada la cancha, hay que ver si puede ser Rosario Central, pero el juego número uno entre Sportivo América y Regatas, Rosario, será el próximo sábado. Mientras que el miércoles 26, en cancha de Central, sí señores, 21 a 30, será el segundo juego, de ser necesario un tercero, también en cancha de Central, el viernes 28, a las 21 a 30. Están presentando a los jugadores del Tala, seguramente harán lo propio, ya hicieron con lo de Caoba, se vendrá el himno nacional argentino en cualquier momento, por ahora poco público, David, normal, está bajando la tarde en Rosario, día laborable. A medida de que vaya transcurriendo este juego, veremos mucha más cantidad, ¿no? Seguro, todos vendrán para el segundo partido, para ver el final de este, para saber si Atalaya tiene ese plus de poder perder hasta por dos puntos o no. Bueno, vamos a respetar nosotros el himno nacional argentino, todos de pie, nosotros en silencio. Escuchamos. Gracias. 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 Bien, señores, se saludan los del Cava, los del Tala. Bueno, hoy por lo menos ya hay un avance, David. Estoy viendo a dos chicos con una bopa cada una, con un trapo para secar el piso cuando corresponde, para que no ocurra lo que ha pasado en la segunda jornada, en realidad. La primera sí, había personal de Newell's a cargo de eso. Todo presto, todo listo. Último sprint final para la entrada de calor entre Cava y el Tala. Después, recordamos, será turno de la definición del campeonato entre Atalaya y Talleres de Villadiego. El encargado en la primera jornada ha salido muy caro, entonces en esta tercera tenemos ya dos chicos que me parece que lo arreglan con menos, digamos, con el pancho y la coca, le decían antes, así que, pero está bien, tiene que ser algo lógico, algo básico. Y si no, los clubes traer prácticamente a la persona que realiza la tarea en condición de local para poder agilizar, porque si no se hace muy cortado cada vez que hay que secar. Y en esta época del año es imposible no tener que secar el suelo cada vez que los jugadores se caen. Bueno, estamos ya listos para ver. Importante el juego, hay que ver cómo lo toma según las circunstancias que ganan los equipos, pero es interesante saber cómo termina marcadores finales para conocer la chance que tendrá Atalaya en el duelo de fondo, si puede perder, incluso hasta por dos puntos para salir campeón, o si necesita ganar sí o sí para quedarse con la copa de la Superliga. Todavía no ha llegado la copa, en un ratito nada más seguramente tendremos todo aquí. Vemos un buen puñado de gente de Caoba, lo mismo que del Tala. Y ya gente de Atalaya ubicada en las tribunas. Y del básquet. Allá lo veo a Sandrini, a Gustavo. Lo veo a Luna. Y lo veo a Banzini. También había chicos descalzada. Bueno, Andrés Junco ya está ahí al lado de Tomás Coleto. Para observar el pleito, es entrenador de Atalaya. Mariano. Pablo Maggi será el pivote de Caoba. Ahí lo vemos a Gentile como base. Los Aleros, Caviazo y Pastorino. Rojas también seguramente jugará más abierto que Cerrado. Y Pablo Maggi, naturalmente, como único pivote. Berto Nassi será el base del Tala. Augusto Capra será el alero, al igual que Fernando Escalera. Los internos, Cabrejas y Quiroga. Arrancar el juego. La naranja la va a tirar Bisolati. Solati dice que está todo bien. Un gran saludo a Valentino Soldani, que nos está sintonizando en este Facebook Live. De conclusión arrancó nomás. El partido, Caviazo la tiene. Gentile. Para Rojas. La maneja Gastón se la pasa a Caviazo. Lo buscan incomodísimo el pase. Pero que se postea. Y Maggi se la regaló directamente a Berto Nassi, que va sonriendo. Porque le robó la pelota a Maggi. Bueno, de hecho son amigos. Capra, creo que más por eso. Ahí la tiene Berto Nassi. Quiroga. Y el segundo es la coordinación. Penetra, no hubo ayuda. Se pasó de fuerza. La agarró Maggi para Gentile. Gentile la juega con Caviazo. Decide penetrar entre uno, entre dos. Ante Cabrejas falla. Termina quedándose la pelota del Tala. Y ahí la sube Berto Nassi. Si mirá para la escalera. No espera el rebote, pero va para tres con confianza. Falla. La cachetea Quiroga. Va para dos y doble. Doble, doble. Doble de Cabrejas. Anotar un rebote y una asistencia. En una sola acción a Quiroga. Doble entonces de Cabrejas. Hay falta. ¿De quién fue David? Se la marcó Gentile la primera. A la línea de libres por el de bonificación. Entonces, a Santiago. Baila y entra. Ahora, tres por cero. Arranca el Tala, nueve y diez. Para que se vaya al primer cuarto. Cantacero, la coordinación. Bautista Gentile cruza la divisoria. Ante la marca de Capra. La tiene él. Busca el eje central. Caviazo. Caviazo interna. Ahora la juega con Pablo Maggi. La tiene Pablo. Para el lado, para el otro. Lo busca Gentile. Bautista para atrás, para Mateo Pastorino. A Mateo se le escurre entre las manos. Quedan siete en la coordinación. Va Rojas. Va para tres pasados. Exigido. Tiró. Tiro Gastón. Largo pase ahora. Viene para Calela. Quiroga. Quiroga para Berto Nassi. Estación y canta puño. Ocho cuarenta para el primer cuarto. Tres por cero. Estamos en este ranking. Gana el Tala. Allí la tiene Berto Nassi. Para Capra. Capra para Escalela. Escalela se hace espacio. Le bajó la mano. Le invadió el espacio aéreo. Rojas. Clarísima. La falta del número ocho. ¿Qué falta, David? La marca Petrona en la mesa de control va a ser la primera infracción. Primera de Rojas entonces. A la línea va Escalela. En el primero adentro. Va a venir el segundo. Semiflexión de rodilla va. Sí, sí, sí. Simple, simple, simple de Escalela. Cinco por cero. Arranca el Tala arriba. 8-25 para el primer cuarto. Gentile, Pastorino, Pablo Maggi. Busca, pase y ahí viene Gentile. Bautista con surda. La juega con Rojas. Buena marca de Escalela. Fixiante, por cierto. Al límite de la falta. Rojas. Buena etapa de Cabrejas. Y atacar. Son tres contra tres. A ver si aprovecha esta el Tala. Viene para Capra. Cortá, le dijo Cabrejas. Lo dio solo. En el rincón Escalela que va para tres cortos. Ahí la tiene Caviazo. Y ahora a correr. Tres contra dos. Gentile. Hizo bien la transición defensiva al Tala, pero lo dejaron solo. Caviazo que va para tres y se queda corto el rebote de Escalela. Largo pase para Capra. Está solo contra el mundo, Capra. Estaciona a gusto. Ahí la juega con Quiroga. Matías. Para Berto Nassi. Sigue Franco. Pero el pick de Cabrejas. Qué buen pick que jugaron ahí. Asistencia del número siete. Giró Cabrejas. Quedó solo. Ya se conocen de memoria. Siete por cero. Arranca el Tala. Siete y medio para el primero, David. Muy buena situación de juego. Muy inteligente Berto Nassi. Dejó solo a Cabrejas para que note. Y en defensa también anula el trabajo de Caoba. Cerrándose bien cerca del sexto. El equipo del Tala. Buena defensa. Niega penetración. Niega juego contra Maggi. Y por eso ha mantenido el cero durante largo rato. De guapo. Metió un doble cabiazo. Y así encuentra los primeros puntos Caoba. Cabrejas entre la marca de Pastorino. Se apoya en el cristal y doble. Y bueno. Se lo van a dejar en su salsa. Ahí abajo Santiago Cabrejas. Gentile para Pastorino. Pastorino para Rojas. Rojas para Pablo Maggi. Hace la persona al Pablo. Se hizo el espacio. Pediendo permiso esa pelota adentro. Nueve por cuatro. Ahora arriba. El equipo hoy vestido de blanco. Arriba el de la Lima. Siete y treinta y cinco. Para que se vaya hasta el primer cuarto. De hecho. El Tala es el último campeón. De la Rosarina. Capra. Se queda sin pique. Se la pasa Quiroga. Se va a animar. Matías ante la marca de Maggi. Y va para tres afuera. El rebote de Cabiazo. Cero de tres está el Tala en triple. Ahí va Cabiazo. Cabiazo. Por el callejón izquierdo. Con derecha. Cuatro puntos para él de los seis. Que tiene Caboba. A seis, catorce. Para que se vaya el primero. Nueve por seis. Ahora. Es la ventaja del Tala. Berto Nassi. Capra. Interno para Cabrejas. Ante Pastorino. Ahí va Capra. Vuelve a meter la pelota interna. Excelente. Había sido el pase. Falló. Se pasó. Se asustó. Ante la marca de Maggi. Santi Cabrejas. Ahí la tiene. Cabiazo le pegó a él. Me pareció a mí que lo había pegado en la cintura. Los árbitros. Dicen que no. Repone Caboba con 15 segundos en la coordinación. Allí la tiene Gentile. Gentile para Pastorino. Pastorino que va para dos. Bailó y salió. Berto Nassi. Ataca Franco. Qué buena puerta atrás. Le jugó Capri. Le leyó perfecto. Berto Nassi. Nueva asistencia del número siete. Primer doble de Augusto. Once por seis. Arriba el Tala. Cuando fuerza una situación. Cabiazo. Pero le termina saliendo bien. Porque hay una falta, David. La falta se la sancionan al número 14. A Quiroga. Es la primera infracción del jugador del Tala en el partido. Y la primera del equipo. Va a ir entonces por los dos tiros Cabiazo. Todavía no hay. No hay ese clima de jornada final natural, ¿no? El primero de Cabiazo corto. Vendrá el segundo. Para Cabiazo. Naranja en el ley. Esta vez sí, sí, sí. Simple, simple. Achica cuatro. Caoba. Capra. Escalela. Para Cabreja. Cabreja que la saca para Quiroga. Quiroga que va para tres. Bailó y salió el rebote. Ahora de Cabiazo se la pasa para Gentile. Buena pelota para Cabiazo. Casi camina. Pastorino. Gentile. Ha llegado el mate a la cabina. Ahí la tiene Pastorino. Ahí para Roja. Tira para tres afuera. El rebote de Escalela. Sale con Capra. Cuatro cincuenta para que se vaya el primer cuarto. Estamos en el primer partido. Esta tercera jornada del cuadrangular final de la Rosarina. Berto Nassi similar para Cabreja que venía abaricando del fondo. Capra. A ver si rompe el maleficio. No. Cero de cinco. El Tala en triple débil. ¿Estoy bien en cuenta? Ahora sí. Con este que lanzó Capra y falló también. Algo fundamental habitualmente en el juego del Tala. La conversión externa que esta noche todavía no se da. Lo mantiene con buena defensa. Pero Cabra aprovecha algo en lo que sí ha fallado del Tala en este inicio de partido. En la transición en defensa. Cuando Cabra corre. Ha notado casi siempre de la mano de Cabiazo de Rojas. Allí la tiene Gentile. Interna para Pablo Maggi. 14 en la coordinación ante la defensa de Quiroga. La tiene Pablo. Lo esperó a Cabiazo. Va a Cabiazo para dos. Incómodo falló. Sale el Tala ahora con Capra. Augusto. La pasa a Escalela. Escalela. Se la entregó a Maggi directamente. Nunca encima la estaba esperando Quiroga. Rojas. Para Cabiazo. Interna para Maggi. De primera va para dos. Golazo. Doble, doble de Caoba. Doble de Pablo Maggi. Se pone un doble ahora del conjunto. Fue un hebrero. 11 por 9. Gana el rojo y vestido de blanco. 3.55 para el primer cuarto. Cabrejas. Para Quiroga. Quiroga para Bertonazzi. Bertonazzi. Al 15. A Cabiazo que la reconoce. La marca Bisoletti. Falta débil. La primera de Gonzalo Cabiazo. La tercera en el juego para el equipo de Caoba. Hay reposición en manos de Capra. 3.48 para que se vaya el primer periodo. En el Claudio Newell. Allí la tiene Capra. Se anima para tres. Hay una falta. De Gentile. Le pegó en el codo justo cuando estaba en acción de tiro. Habrá tres lanzamientos entonces. Para gusto Capra. Entra en penalización, Caoba. ¿Qué falta fue de Gentile? Vamos a ver qué dice la mesa de control. Teníamos las dudas si era la primera o la segunda de Bautista. Vamos a ver. No levantan el cartelito. Bueno. La primera. El primero adentro. Vendrá el segundo. Afuera. Estaba desconcentrado. Cabiazo lo fue a bloquear, pero eran tres tiros. Va para... El tercero falló. 13 por 9 entonces. Es la ventaja del Tala sobre Caoba. Gentile. Y sigue, sigue. Cabiazo. Cabiazo que va para dos. Corto. El rebote de Capra. Para Bertonazzi. Por ahora, a media máquina esto. Están guardando energías también. Por lo que explicaba David. No, mañana. Una nueva fecha del federativo. Sí, mirá para Escalera que va para dos. Falla. El rebote de Gentile. Decía, ¿por qué no la abriste a Quiroga? Ahí va. Pastorino para tres. Triple. Triple, triple, triple. Triple de Caoba. Triple del Funebrero que empata en dos. Ahora el partido. A tres minutos para que se vaya el primer periodo. Bertonazzi. Quiroga. No lo esperó Escalera. Exigido se la dio. Exigido recibió y la perdió. Gentile. Rompe primera línea. Va Gentile para dos y doble. Doble. Buena acción personal de esta. Y ahora revierte la situación. Caoba es el que pasa al frente. Catorce por doce. Bertonazzi. Capra. Quiroga. Lejos de largo está el Tala. Bertonazzi. Diez segundos en la coordinación. Ahí va. Quiroga para tres afuera. En el rebote de Pastorino. Sale con Gentile. De a poco se va armando el partido y entrando en el ritmo. Seguye Gentile. Autista para Pablo Maggi. A cuatro metros del aro. Para Pastorino. Se anima. Casi del mismo lugar que viene de meter uno. Falló ahora. Cabrejas toma ese rebote. Y esta zona con Bertonazzi. Dos días para que se vaya el primer cuarto. Catorce por doce. Arriba Caoba. Quiroga. Calela. Bertonazzi. Y Bertonazzi se la pasa ahora para Quiroga. Se anima esta vez para tres. También falló el rebote de Cabrejas. Falla Santiago. No lo puede creer. Largo paso ahora de Caviazo para Pablo Maggi. Que llega con lo justo para Caviazo. Va para doce. Exigido los dos pasos. Pero efectivos al fin. Hay doble de Caoba que ahora gana por cuatro. Minuto 40 para el primer cuarto. Capra. Para Bertonazzi. La tiene Franco. Franco para Cabrejas. Cabrejas para Capra. Sigue Capra. Ante la defensa de Maggi no pudo. Lo tapó. Tres segundos. Tiene que tirar. Va Cabrejas. Va para doce. Se queda corto. El rebote. Es de Capra. La termina regalando Capra. La robo roja son tres contra tres. Ahora tres contra dos. Caviazo. Roja. Va para dos. Voladita y doble. Doble, doble, doble. Doble del equipo Funembrero. Qué buen parcial. Metió 16 a 12. Ahora gana Caoba ante el Tana. Minuto 13. Para el primer cuarto. 18 en realidad. Porque acaban de anotar el último doble de Caoba. Por seis. Entonces gana el Funembrero. Hay minutos solicitados por Tete La Lima. Y es de 18 a 5 el parcial desde aquel 7 a 0 del Tala para iniciar el partido. Decíamos que no defendía bien la transición, el conjunto del Tala. Y se notó, también se notó con el correr de los minutos, de que claramente hay una intención de cuidar las energías. No hay tanto ritmo, no hay tanta velocidad. Sí puso todo el potencial en cancha Gustavo La Lima, pero no están jugando al ritmo de ejecución que suele tener el Tala. Están los titulares, están los iniciales, pero no es el mismo ritmo. No son las mismas formas. No es la misma velocidad para ejecutar la situación. Caoba leyó esto, aprovechó la contra, empezó a encontrar los espacios y fue cargando con Maggi cerca del aro, pero corriendo también con Rojas y Caviazo para sacar la diferencia de 18 a 12. Después recordamos desarranque que tuvo el Tala de 7 a 0 a su favor. Vuelve Maguire luego del minuto. En realidad no vuelve, no hace su presentación en esta noche. Se sentaron en la escalera de Quiroga, entró Paz también en el conjunto del Tala que hoy hace de local. En Caoba se sentó Gentil, entró Nahuel Román. Mirá Paz, para tres afuera, para empezar a entrar en calor, ¿no? Último minuto del primer cuarto. Román, Maggi, atire Pablo, no encuentra pase para Pastorino, ahora sí recibe Mateo. Defensa de Cabrejas, Pastorino, Pastorino para Román. Sigue Nahuel, para un lado, para el otro, 7 segundos en la coordinación. Sigue Román, se encierra, buena defensa allí para Pablo Maggi, interna para Pastorino que va para dos afuera. El rebote de Maguire y sale con Paz, este lo hace con Berto Nassi. 36 segundos finales del primer cuarto. 18 le queda a esta coordinación del Tala. Paz. Cabrejas, Cabrejas, Berto Nassi, usa el pick de Maguire, falta en ataque de hueso. Se lo llevó puesto a Cabiazo. Con 25 segundos. En el reloj de lo que le queda al primer cuarto, va a jugar la última, el equipo de Caoba. Román. 15 segundos en los 24. Bueno, Bisolati. Le cobra ahora una falta en ataque de Pablo Maggi. Que viene sonriendo. Recupera entonces la pelota al Tala con 15 segundos, 3 décimas. Capra. Por la primera de Maggi. Para Paz. La tiene Pedro. Interna para Cabrejas. 7 segundos. Sigue Santiago. Berto Nassi. Capra. Amaga. Finta. Va para arriba. Falla el doble. El rebote de Maguire, pero no hay tiempo de más. Final, final, final. De los primeros 10 minutos en el Claudio Newell. El Tala tiene 12. Caoba 18. Se fueron los primeros 10 del primer partido de esta tercera jornada del cuadrangular final de la Rosarina. Que tendrá la definición entre Talleres de Villa Diego y Ataraya. Aquí, 18, par de funebrero, 12. Para el rojo, en 10 minutos, David. Sí, y en 10 minutos que tuvieron dos momentos muy claros. Estuvieron marcados. El primero un inicio favorable al Tala, que fue contundente en ataque, manejando la pelota, moviéndola. Y si bien no acertó de tres puntos, sí fue claro a la hora de convertir cerca del sexto. Sobre todo con Cabrejas, muy metido en el juego, que no solo tuvo para anotar siete puntos, sino que dispuso de un par de ocasiones más en las que no pudo llegar a convertir. Mientras tanto, se fue afirmando en el juego Caoba. Le costaba mucho romper la defensa que proponía el Tala en el inicio, pero después empezó a aprovechar la demora, la tardanza, la lentitud quizás del Tala para retornar en la transición defensiva. Se empezó a notar que el Tala, o esto es planeado, pensado para ahorrar algo de energía, o directamente pasa por la convicción de los jugadores, que saben que juegan por muy poco esta noche, pero está con un cambio menos el equipo de Gustavo de la Lima. Yo lo noto así, con un cambio menos a la hora de la transición. Adelante y ataque. Hay un poquito menos de intensidad. Y le llevó esto a Caoba, lo aprovechó con los contragolpes, y de esa manera llegó a pasar a frente en el marcador. Mete variantes la Lima, mete cambios, mete un poco de aire nuevo. Yo creo que la intención del entrenador debe ser jugar a ganar este partido, entonces quiere convencer a los jugadores, contagiarlos un poco, de que hay que tratar de poner todo en la cancha para llevarse el juego. Pero la cabeza importa. Y recordamos, mañana el Tala tiene un partido en el Hurtondo por la Copa de Santa Fe. Ya estamos en el segundo cuarto. Capra. Augusto se queda corto. ¿No se la taparon a Capra? Fijate que Petrone está marcando para el Tala. Claro, se quedó corto porque un toquecito que da el cole no observó. Lo mismo Besolati, pero se vio de acá. Ahí se corrigen entonces los jueces. Va a atacar el Tala, lo que sí tendrían que bajar los 24. 9'49 para que se vaya el segundo periodo. 18 por 12 gana el equipo de Caoba. Un gran abrazo para Fabricio Ciampiquetti. más conocido como Champi, ex compañero en la carrera de periodismo. Así que un gran abrazo para él, disfrutando desde su casa este partido. Usted no se acuerda, Ferrer tiene muchos alumnos. Algún coquito le ha pegado, seguramente. Correctivo, ¿no? Todo para mejorar uno. Falló Cabrejas. El rebotar a la guerra, Caoba la tiene Román. Nahuel, no es Riquelme. Nahuel se la pasó para Rojas. Le hace enloja a McQuaire. Casi pierde la pelota. Interna ahora sí viene para Caviazo. 10 segundos en la coordinación, casi la pierde. Maggi, solo Pastorino. Tiene que animarse para 3. 5 segundos. Va Maggi, choca contra todos. Para Pastorino. Buena tapa. Y recupera la verdad de Cabrejas. Y va Capra. Capra para Paz. Va Pedro. Para Capra. Nos animó a tirar Pedro. Siberton, Nasi. Va para 3. Y triple. Triple, triple, triple. Rompe el maleficio del Tala. Por lo menos 7 u 8 viajado. 18 por 15. Ya hubo otra forma de volver en defensa. Parece que el minuto entre cuarto, Gustavo de la Lima reafirmó algunos conceptos porque es otra intensidad del Tala en estos momentos. Allí la tiene Pablo Maggi. Gana la línea final. Lo asista Pastorino que falla. El rebote es de Cabrejas. Hasta acá Santiago. Son 4 contra 3. Se suma Hueso Maguire. Viene para Pedro Paz. La saca para Capra. Capra para Paz. Para Cabrejas. Move, move, le dice Santiago. Ahí va Capra. Para 3 y triple. Triple, triple, triple. Cuando apareció uno, aparecieron dos. Ahora empata el partido el rojo. Aparecen los triples. Fundamental para el Tala. Para anotar de larga distancia. Tiene que ver con el juego, con el movimiento de pelota, con todo lo que plantea el equipo del Tala. Y a veces la culminación es el lanzamiento de 3 puntos. Cuando Mateo Pastorino ahora aporta 2 puntos para su equipo. Al frente el funebrero. 20 por 18. 8-5. Es lo que le resta a este primer tiempo. La tocó Román. Bueno, no sé en realidad lo que terminó marcando Cachi Petrone. Me pareció que le había dicho que le había tocado a Román y que era para el Tala. Sí, lo que me pareció es que Capra la dejó salir. Me dio toda esa impresión. Pero bueno, Capra no se queja. O sea, que la dejó salir y sabía que era para otro equipo. O ahora no se dio cuenta de lo que jugaron. Ahí la tiene Juan Cruz Noguera. Noguera para Pastorino. Se anima, va para 2. Con Mateo y doble. Doble, doble, doble de Pastorino. 9 puntos. 22. Tiene Caoba. 18. Ahora tiene el equipo del Tala. Bertonazzi. Bertonazzi que va para 3 y triple. Triple, triple, triple. El segundo, cuarto en eficacia. Sotro para el Tala. Lleva 3 consecutivos desde allí. 22 por 21. Está ganando Caoba. 7.25 para que se vaya el primer tiempo. Noguera. Román. Marahuel para 3 y triple. Contesta la brasileña. Alexis Echesortu. Triple de Marahuel Román. Capra. Eluda 1, 2, a 3. Va Capra contra 2. Doble y falta. Golazo. De Augusto. Hizo la personal contra el mundo. ¿De quién fue David? El número 6 va a ser de Mateo Pastorino. La primera infracción del jugador de Caoba. Que a propósito, Gonzalo Pastorino acaba de pedir minuto porque irá por el de bonificación. Puede achicar a uno el Tala. En manos de Capra. 25. Tiene el funebrero. 23. El equipo de la Lima. 7-11 para el primer tiempo. Y hablabas de los repechajes, Rodrigo. Y ayer se jugaron los primeros partidos de la otra dos serie de repechajes que están en vigencia en este momento. Gary Valdi superó a Atlantic Sporman en el duelo, en la serie, que dejará a un equipo en la división A2. En este caso fue el que viene de la B, Garibaldi, que salió cuarto del cuadrangular. Le ganó a Atlantic Sporman y se puso 1-0. Esto fue en cancha de Rosario Central. Y el miércoles va a tener su segundo capítulo. Y en el otro repechaje que ya está en juego, hubo triunfo del equipo de unión de Arroyo Seco sobre Echesortu. Para ponerse también 1-0, el miércoles va por el segundo lugar. Será duelo por una plaza en la Superliga. Llegó el fotógrafo, Rodrigo. Sí. Hoy vestido de murguero, ¿no? Porque entró a puro redoblante. Bueno, la línea va Capra. Estamos con Nacho Castellano, con Dieguito también en las cámaras. Haciendo posible que esto llegue a sus casas en el Facebook Live de conclusión de Diario Digital que tiene la ciudad. A la línea va entonces el número 4, el base que tiene la Lima. Toma aire. Va por el de bonificación concreta, el triple de la antigua. Entonces, Augusto, se pone a 1 ahora el equipo del Rojo. La tiene Noguera, la sube Juan Cruz. Juan Cruz para... Caviazo, en el eje central lo quiere atacar a Paz. Paz, bien estuvo. Allí Capra, se la tocó, se pierde por línea final. Por línea de costado, digo. A reponer Román. Arrancó defendiendo zona. En la primera acción el Tala. Rápido se fue hombre. Y ahora sigue así. Noguera. Bien, Noguera, buena mague que va para 12. Pasó en el tiro. Paz. Largó pase de Bertonazzi. Venían para Capra. Ahora le bajó la mano a Nahuel Román. Es el número 4, la marca. Dalcole. A 6'51 para que se vaya el primer tiempo. Será, será, será. La primera persona. La segunda del funebrero. Bertonazzi. Lo esperó Maguire. Viene alto para él. Para Capra. Va Augusto. Nos animó. Ahora sí, va para 3. Afuera, el rebote de Caviezo. Caviezo para Román. La tiene Nahuel. Cruza la divisoria. Jugaré, gritan. Ahí está Nahuel con decisión. Asistencia para Maggi. Va para 2 y doble. Sí, sí, sí. Doble de Pablo Maggi. Asistencia de Román. 27 por 24. Arriba Caoba. 6'23 para el primer tiempo. Capra. Capra para Bertonazzi. Cabreja de mano a mano con Franco. Sigue Bertonazzi. Interra para Maguire. La juega con Capra. Va ante uno, ante dos. Falta de Pablo Maggi. Que le pide perdón. A la línea. Gira Capra. Full de quién. De Pablo Maggi. Se la sancionan al interno de Caoba. Va a ingresar Oneto. Replazando a Pablo. Porque ha cometido su segunda falta. Ignacio Oneto entonces a la cancha. Vuelve Bertonazzi. Se retira Cabrejas. Volvió Escalela. Perdón. Volvió Quiroga. Se retiró Cabrejas. Volvió Escalela. Se retiró Bertonazzi. A la línea. El primero lo convierte. Augusto Capra. A por el segundo también adentro. Simple, simple. De Augusto Capra que debe estar entre los goleadores del juego ya, ¿no? Súmeme, David. Súmeme. Después te pregunto. Ignacio Neto. Para Román. En zona vuelve a estar el Tala. Noguera. No. Como es un individual más flotante, ¿no? Román. Cinco segundos en la coordinación. Pastorino. Noguera. Incomodísimo. Va para tres. Juan Cruz afuera. El rebote de Escalela. ¿De Román de quién? Finalmente. La tocó en Agüel. Román se pierde por línea de costado. Su parte defensiva repone el equipo del Rojo. Capra. Cinco treinta y ocho para el primer tiempo. Sí, señor. Quiroga. Veintisiete por veintiséis. Gana Caoba. Quiroga. Escalela. Para Capra. Casi camina. Va de siete metros. Para tres. Y triple. Triple, triple, triple. De Augusto. ¿Qué cuánto suma ya, David? Ahora catorce con este triple, Augusto Capra. Y tiene razón usted. Estaba en zona el equipo del Tala. Lo que pasa es que hace ajuste individual según la situación. Pero estaba en zona. Estaba en zona. Fíjense que no siguen a los jugadores. Allí la tiene. O Neto. O Neto la saca para Caviazo. Se le escurre entre las manos. Siempre la culpa del pasador. La termina perdiendo el número trece. Cinco, cero, ocho para el primer tiempo. Capra. Veintinueve. Veintisiete. Gana el Tala. Paz. Para Escalela. Escalela que la juega ahora. Para Mati Quiroga. Interna con Pastorino. La saca para McWire. Este para Escalela. Se queda sin pique. Siete segundos en la coordinación. Tiene que ir hacia el aro. ¡Ay! Que intentó ahí una de Steve Nash. Quiroga, pero era Quiroga. La perdió. Ahí va Novera para Caviazo. Falta de hueso McWire. No. De Capra. La vio Bisolatti. A cuatro cuarenta y dos para el segundo cuarto. Repone del fondo Caoba con veinte segundos en la coordinación. Cuando ya veo a todo el plantel de Atalaya. A casi todo el plantel de Talleres de Villadiego también. Observando el juego detrás de los aros. Oneto. Oneto. Para Noguera. Noguera la saca para Román. Naúl que la amarga Escalela. Busca línea final. Casi la pierde. Oneto. Siete segundos en la coordinación. Va Noguera. Va para tres afuera. Rebote de McWire. La juega con su base. Augusto Capra. Quiere ganar en velocidad. Gana. Va para dos. Es un golazo. ¡Ay! Casi. Pero afuera. Vamos a ver a quién se la marca Bisolatti. Esa número siete. Que falta de Juan Cruz Noguera. La primera para el base juvenil del equipo de Cabo. Ahora en realidad base su diecisiete de Cabo. Ahí va por el primero. Augusto Capra a cuatro veintidós para el primer tiempo. El primero adentro. Treinta y uno por veintisiete. Va por el segundo Capra. Treinta en realidad. Ahora sí. Mete el segundo. Treinta y uno por veintisiete. Gana el Tala. Noguera. La subes con Cruz. Últimos cuatro quince de la primera mitad. Quédese, ¿eh? Porque después de este partido se vendrá Talleres y Atalaya por el campeonato de la Superliga. Rosarinas falla, pasa el rebote del jugador de este cuarto. De Augusto Capra ya suma dieciocho. Así es, dieciocho puntos para el ex jugador de Calzada. Y a no tener un rebote ofensivo. Noguera, que bien pasó entre dos, va para dos, es un golazo. Doble del juvenil del sub-diecisiete que tiene el equipo Fulio Obrero. Doble de Juan Cruz. Y falta, además. Se la marcaron al número diez. A Escalela. La primera de Fernando Escalela. Un detalle, ahí nos acota Diego Zárate, nos dice dentro de los comentarios que hay del partido, que llegaron con mucho más rodaje, tanto Garibaldi como Unión de Arroyo Seco, que hace muy poco terminaron de jugar su cuba angulares, con respecto a los equipos que vencieron, que estuvieron esperando durante un mes. Claro, este formato de repechaje que obliga a esperar, termina influyendo. Pero también llegaron más cansados, ¿no? Los otros equipos que hacía dos días que había jugado, por ejemplo, Garibaldi. Siempre va a haber alguien que resulte perjudicado. No es algo que me agrade los repechajes, no es algo que me agrade el formato de cuadrangulares para definir, pero bueno, será discusión de otro momento, ¿no? Es una decisión, los torneos son así, los clubes lo aceptan, en definitiva. Entonces, bueno, son las reglas del juego. Alán, Nieva, Pedro Paz, el primero adentro. Vendrá el segundo. Garanja en el aire, sí, sí, sí. Simple, simple, simple para el Tala, 35. 30 para Caoba, que ataca 3.35 para el primer tiempo. También un gran abrazo para Fabián Marcelo Farías. Reponiéndose para volver y mirándonos a través del Facebook Live. Román, Vanagüel para 3, afuera. El rebote de Iquiló, que se la pasa ahora para Augusto Capra. La sube Capra, quiere hacerla personal, ante Honesto. Buena defensa de Honesto, la saca para Maguire. Trajó para Capra, no lo vieron a Pedro Paz, sí ahora. Venía sucio el pase. Va de 7 metros, va Capra para 3, afuera, el rebote de Noguera. Sacará largo el pase ahora para Rojas. Rojas, lo esperó Román, Vanagüel, buena asistencia para Honesto. Le cayó arriba a escalera, ¡ay! Lo que falló Ignacio. Pero hay una falta, el número 10 es su segunda personal, porque acaba de cometer la primera. Las dos consecutivas a la línea. Entonces Honesto, cuando vuelve Pastorino, se va a sentar Nahuel Román. 35 a 30. Gana el conjunto del Tala, 2.56. Para que se vaya a la primera mitad. Ahí viene el primero de Honesto. Con permiso termina. Entrando esa naranja. En el segundo. Ahí va Nacho, naranja en el aire. Se queda corto en esta. El rebote de Quiroga, 35 a 31. Gana el equipo hoy vestido de blanco. Gana el Tala. Paz, Escalela. Escalela para Augusto Capra. Espera el pick de Quiroga. Quiroga. Y viene, la saca para atrás ahora. Escalela. Quiroga. Se va a animar Matías. Buena finta de Matías. Voladita. Va para dos. Doble, doble, doble. Doble, doble. De Matías Quiroga. 37 a 31. Ahora manda el equipo de la Lima. Noguera. Para Rojas. Quiere romper la línea final de Quiroga. Llegó un segundo tarde. Lo aprovechó Rojas. Le cometió falta. Matías. Será. La segunda. De Matías Quiroga. El jugador del Atlantic Sporting. Ha sido diferente el segundo cuarto del Tala. Jugó distinto. Tuvo otra intensidad. Tuvo mucha más predominancia en el juego. Y de esa manera saca la ventaja. Lo que le robó Escalela a Rojas. Ah, lo cortó Pastorino acá. Pero no cobraron nada acá. Pero tiró. Y sigue, sigue el baile. Ahí la tiene Noguera. Asistencia ahora. De Juan Cruz Noguera para Caviazo. Y doble de Caoba. Paz. Un poquito más de seriedad, muchachos, ¿no? Quiroga. Para Paz. Sigue, Pedro. Interna para Matías Quiroga. Aunque está lejos de Raro. Entre Rojas. Va Matías. Se queda corto. El rebote de Maguire. Ante Oneto. Para dos. Le bajó la mano Oneto. Será falta del número 13. Minuto 50 para el primer tiempo. 37 a 33. Ganar el Tala. ¿Qué falta, David? Es la primera de Nacho Oneto. Bueno, realmente un lapso de descontrol de los árbitros. Que no vivieron dos faltas clarísimas. Primero una de Escalela en recuperación. Después una en contra del jugador del Tala. Error grosero. Ellos tienen la responsabilidad de pitar bien. Sin importar que esté en juego en este partido. Hay que concentrarse. Ya es un error del designador haber enviado a Petrone a dirigir este partido. Después de las quejas del Tala del primer juego de este cuadrangular. Y bueno, el trigo de por sí. No sé si está para esta instancia. Si cometen estos errores, ratifican que no están para esta instancia. Allí la tiene Rojas entre la marca de Escalera. No puede romper línea. Sigue Rojas. Estás incómodo. Pase para Oneto. Se le escurre entre las manos. Pierde la pelota ahora. Caoba cuando viene y hace su presentación. Juan Cruz Cantarini. En el lado del Tala se retira Capra. Augusto. De lo mejor que hemos visto en esta primera mitad. Minuto 32 para el segundo cuarto. Por 5 gana el Tala que la tiene. Cantarini para Maguire. Gerto Nassi. Y esta rotación que empieza mucho antes que se define un juego. Deja las claras de que debe reservar energías el equipo de la Lima. Paz. Ahí va Pedro. Va para 3. Afuera. El rebote la cacheteó. Oneto. Pero le quedó a Cantarini. Este lo juega con Escalera. 12 segundos en la coordinación. La tiene Escalera. Minuto 0-5 para que se vaya el primer tiempo. Quiero, quiere recuperarlo. Pero Pastorino le ganó y se la pasó Caviazo. Va para... ¡Oh! Y la enterró. La enterró Gonzalo Caviazo. Qué lindo lujito. Aunque sea nos vimos. 38 a 35. El aplauso. Entonces me parece que Quiroga para no chocarlo puso las manos y le cometió una falta que rozó la antideportiva y no cobraron nada. Sí, porque fue peligroso. Quiroga quiso frenar su marcha pero apoyándose en el jugador no hubo intención para nada de golpearlo pero terminó empujándolo. Poquito Caviazo que gracias a Dios no tuvo ningún problema y terminó cayendo sin... No pudo afirmarse pero cayó en el suelo sin demasiado problema pero falta fue y antideportiva era. Bueno, hay minutos solicitados entonces. Orla Lima a 48 segundos. Seis décimas para que se vaya el primer tiempo. 38 tiene el equipo del Tala, 35 tiene el funebrero, David. Sí, y achicando la cifra nuevamente Caoba con un buen cierre de parcial, rota el Tala. Empieza a mover un poquito el banco, más de lo habitual. Están entrando chicos que por allí no tuvieron tantos minutos en los partidos anteriores y que no estarían en cancha si este fuera un juego definitorio. Pero lo necesita hacer, es lógico que la Lima lo haga. Ahora hay seriedad para encarar el juego pero la cabeza también participa, ¿no? La cabeza es la que te marca cuando tenés que ir a fondo y cuando tenés que cuidarte un poquito. Para el Tala el objetivo ahora pasa por la Copa Santa Fe, por ver qué sucede mañana en la visita al Hortondo y por cumplir en esta instancia. ¿Quiere ganar? Obvio, claro que quiere ganar el equipo del Tala. Pero cada vez que baja un poco la intensidad, cada vez que se relaja, lo aprovecha Caoba. Sobre todo corriendo y de la mano de Gonzalo Caviazo. Bien, señores. Va a reponer el equipo del Tala. No, de Caoba. Ahí la tiene Noguera. Marcasona. El equipo de la Lima. Noguera. Para Rojas. Para Juan Cruz. Sigue Noguera. Rompe, se la pasó Neto. ¿Para qué vas a chocar? Vanacho va para dos. Lo eludió bien a Paz. Doble, doble, Ignacio Neto. A Chicaún ahora el funebrero. Últimos 25 segundos de la primera mitad. Cantarini para Escalela. Cantarini. Ahí la tiene Juan Cruz y Interna para Quiroga, aunque está lejos del aro. Cantarini. Quiroga. Ante Pastorino. No lo vio a Pedro Paz. Va Cantarini. Anímese. Va para dos. Cantarini pega en el aro afuera. El rebote de Caviazo. Últimos 8 segundos de la primera mitad. Y allí la tiene Noguera, que prende Motordi. Pone primera, segunda. Qué buen pase. Le había dado Pastorino, que nunca lo esperó. Y nunca vio lo que le queda. Dos segundos. Uno va. Medio gancho afuera. Y final. Final, final, final. De los primeros 20 minutos en el Claudio Neumel. En este primer partido de la tercera jornada. Se define, eh. Cuadrangular final de la Superliga. 38 tiene el Tala. 37 tiene Caoba. Se acabaron los primeros 20 minutos. Tampoco se acerca el público. Seguramente tendremos un número mucho mayor al que tenemos ahora. Cuando cerca de las 22 se empiecen a enfrentar a Talay y Talleres para definir el campeonato. Acá se terminó el primer tiempo. Por uno gana el Tala. Parecía que en el primer cuarto le costaba arrancar a ambos. Pero en el segundo ya fue otra cosa. De hecho, 26 a 19. Ganó ese parcial el equipo del Rojo. Comandado por Augusto Capra. Lo va a comentar todo David Ferrara. Lo decía Rodrigo. Comandado por Augusto Capra. 19 puntos en el primer tiempo para el jugador del Tala. El exjugador de calzada. Fue el hombre que en el segundo cuarto tomó el control del partido. Tomó el control del goleo. Fue el que marcó el camino. A larga distancia que había estado con un primer cuarto flojo. En los lanzamientos el equipo de Gustavo La Lima. Y de esa manera el Tala levantó el partido. Un partido que si bien lo favoreció en el inicio. Después había tenido cuesta arriba para el equipo rojiblanco. Porque mejoró Caoba. Porque aprovechó los problemas del Tala para volver en defensa. Una transición defensiva muy lenta. Es como que se fue diluyendo el Tala en la intensidad. En el ritmo. Y en el segundo cuarto la recuperó. Encontró mucha más concentración. Encontró el triple como culminación de la rotación tan certera. Tan arraigada en el concepto y la idea de juego que tiene este equipo de Gustavo La Lima. Y cuando entraron los triples apareció la ventaja. La máxima diferencia a favor del equipo rojiblanco. Pero volvió al partido Caoba. Aprovechó cuando Gustavo La Lima debió meter los cambios. Cuando decidió la rotación del Tala. Y entonces Caoba volvió al juego. Caviazo. Fundamental. Pastorino. Importante. Ambos con nueve puntos. Encabezaron la ráfaga goleadora, anotadora de Caoba. Sobre todo en contragolpe. Y con algunas intervenciones en la zona interna. Se cierra un primer tiempo que ha sido entretenido. Con sus altos y bajos. Con sus problemas, con sus inconvenientes. Y con un ritmo tranquilo. Con un ritmo cansino. No se juega a muerte. Está claro que no hay un título para dilucidar entre ninguno de estos dos. Que el plato fuerte va a venir entre un ratito. A partir de las 10 de la noche. Pero es importante saber cómo sale este partido. Porque puede influir en lo que va a ser el duelo de fondo. Por ahora, victoria parcial del Tala 38 a 37 en este primer tiempo del encuentro. Bien, señores. Fue el comentario de David Ferrara. Quédese, quédese prendido con nosotros. En un ratito habrá más acción de básquetbol. Se vendrá la segunda parte y después. Es lo que el mundo espera. Por lo menos, el mundo del básquetbol rosarino. Cuando se enfrenten a Atalaya y Talleres. Talleres y Atalaya por la definición del campeonato. Salta,�anes. ¿Puede lo que le da la liga? Sí, pero... Sí, pero... Un ratito habrá más acción. Gracias. 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 Seguimos en este entretiempo del Tala 38, Caoba 37. A poquito empieza a tomar calor y color el Claudio Newell con la llegada de los equipos, de las parcialidades de Atalaya que en cualquier momento va a colgar sus banderas. Gracias. Empiezo a divisar también mucha gente de Villadiego que se hace presente. Mientras tanto, este partido de antesala, que como dijo bien David, si gana el Tala a Caoba y después Atalaya es el campeón ganándole a Talleres de Villadiego, será segundo el Tala. Ahora, si después Talleres le gana a Atalaya, y obviamente siempre hablando de que si el Tala gana, ahí será el tercero. por ahora está ganándole por uno 38 a 37. Algunos números David que ha dejado esta primera mitad. Como no, repasamos primero los goleadores, por el lado del Tala 19 puntos para Augusto Capra, después bastante lejos el segundo anotador, Santiago Cabrejas con 7. No anotó en el segundo cuarto Santi Cabrejas, tampoco lo jugó completo, pero no anotó. 6 puntos para Bertonazzi, un par de triples para él. Mientras que por el lado de Caoba con 9 puntos, tal cual contábamos hace un ratito, Mateo Pastorino y Gonzalo Caviazzo, los más participativos. Después con 6 Pablo Maggi y con 5 el chico Román, el escuador de Chesortu y de Náutico. Mientras que a la hora de los rebotes, Gonzalo Caviazzo, el mejor de Caoba con 7 pelotas recobradas. Mientras que por el lado del Tala con 4 rebotes, Fernando Escalela. 5 asistencias por el lado del Tala, 3 asistencias por el lado del Caoba. Pelotas perdidas, parejos, 5 por el lado del Tala, 4 por el lado de Caoba. Cuando hace su presentación en el estadio, el flamante entrenador de Unión y Progreso, el jugador Néstor Nás, que después bicampeón con Caoba. Obviamente viene a ver a sus ex jugadores, algunos todavía permanecen en el equipo. Sobre todo Pablo Maggi, Germán Muñoz y Gentili, que era recambio en ese momento. Y ahora, nuevo entrenador de Unión y Progreso en reemplazo de Gustavo Sandrini. Últimas indicaciones de la Lima, últimas indicaciones de Gonzalo Pastorino. Un gran saludo para Gustavo Rulo González, que nos está mirando. También para Pablo Di Tomaso. Y para el amigo Cablerino, que se hace presente en el estadio, le mandamos un fuerte abrazo. Como me imagino, estarán escuchando de fondo la música que ponen en el estadio. Porque el parlante que tenemos al lado acaba de empezar a funcionar. El tala, ya está en cancha con Bertonazzi, Capra, Cabrejas, Pazzi Maguire. Lo mismo hace ahora el funebrero Caoba con Noguera. Cabiazo, Rojas, Pastorino y Maggi. Va a arrancar el segundo tiempo. Ahí la tiene Noguera. Ataca Caoba. Para Pastorino. Se le escurre entre las manos, pero de todas maneras la agarra. No era. Sigue Juan Cruz. Va pasadita. Buena tapa de Maguire. Con siete segundos en la coordinación. Va a reponer Caoba. Qué lindo el olor a choripanes que está entrando. Pica un poco el apetito, ¿no? Dieguito Nacho también acá. Se siente. El humo se hace ver. Y el olfato es agua para nuestros paladares. Noguera. 40-37, ahora gana el Tala. Por aquel doble que vimos recién de Capra. Estamos en el arranque del tercer cuarto. Va Pastorino para dos y falla. El rebote es de Berto Nassi. Berto Nassi para Capra. La tiene a gusto. Ni lo duda. Va Capra para dos. Afuera. Tiene una gomera Capra, eh. La agarra y la lanza. Noguera. Tranquiliza y estaciona con Cruz. Pide el pick, viene de Pablo. Ni lo esperó. Pastolino. Para Noguera. Ni me sé a tirar. Ocho segundos en la coordinación. Viene para Pablo Maggi contra el Mundo. Para Pablo, medio girito para dos. Madeín, Maggi. Doble de Pablo. 8-45 para el tercero. 40-39. Se pone ahora Caoba. Un punto abajo. Capra. La tiene a gusto. Se la pasa para Pedro Paz. Este para... Cabrejas, Cabrejas. Para Bertonazzi. Bertonazzi para dos. Afuera. El rebote es de Rojas. Reboteó. Hizo de base. Sí, Gastón. Para Pastorino. Finta Pastorino. Se acerca el aro, pero... La saca para Maggi. Este con Rojas. Este ni lo duda. Va Gastón para tres. Y triple. Triple, triple, triple. Triple de Caoba. Triple de Gastón Rojas. A 8-10 para que se vaya el tercer cuarto. Al frente del equipo funebrero. 42-40. Bertonazzi. Cabrejas. Para Bertonazzi. Bertonazzi para Capra. Capra que va para tres. Afuera. El rebote de Pastorino. Pastorino para Caviazzo. Luluda Bertonazzi. Sí. Caviazzo que va para dos. Bailó y salió. Ante la marca de McWire. Y ahora agarraste porque viene Capra. Capra que se la pasa para atrás para Bertonazzi. Sigue Franco. Se saca para Capra. Capra para Franco. Bertonazzi. Lo espera McWire. Lo dejan solo. Se la pasa para Paz. 10 segundos en la coordinación. Siempre la pelota a Capra. La tiene a gusto. Buena feinta. Asistencia para Cabrejas que va a Pasadito. Y doble. Doble, doble, doble del tala. Lo asistió el número cuatro. 42 iguales. A 7-23 para que se vaya. Este tercer cuarto. Noguera. Para Pablo Maggi. La maga McWire. Lo pintó a McWire. Mirá como lo salvó el hueso. Se le había escapado la pelota a Pablito Maggi. Pero le pegó de atrás. McWire. Se la marca en el número seis. ¿Qué falta? La tercera, David. ¿La segunda tenés? Segunda, segunda de hueso McWire. Pensé que había hecho dos seguidas en el primer tiempo. La segunda, entonces. El cartelito de la semana que viene, más o menos. Ahí va, mirá. Segunda. Rojas. Para Pastorino. Sigue. Mateo ante la marca de Paz. Tapa de hueso McWire. La saca ahora con Cabrejas. Y a correr. Son dos contra dos, dos contra tres. Llega Pastorino. Cabrejas. Para Capra. 42 iguales. Estamos. 6-50 para el tercer cuarto. Y allí la tiene Paz. Pedro ante la marca que nunca en realidad le levantó la mano a Maggi. Y falló. El rebote la calleteó. Y la tiene Rojas. Sigue Gastón. Similiar para Román. Nahuel se acerca a Pablo Maggi y se la da. La tiene Pablo ante Maggi. Lo doble ahí. Pedro Paz. Buena. El corte de Pastorino. Excelente la lectura de Maggi. Asistencia del once. Doble de seis. Al frente. Ahora Cabo va por dos. 44-42. Estamos en la antesala de la gran final de la Superliga de la Rosarina. Después se vendrán el Tal y Talleres. Atalaya. Y Talleres. Talleres. Y Atalaya. Ahí va. Cabreja para Maguay. Se le dio muy abajo. Se encierra. Le pega a Román. Le queda Paz. Tres segundos. Paz para dos. Afuera el tiro de Pedro Paz. El rebote. Claro. La cacheteó Nahuel Román y la dejó ir. Pero se vio de acá que la había tocado él. Bueno. Increíblemente la dejó ir. Con 14 segundos. Estuvo bien de alcohol en esta. Repone el equipo de Gustavo La Lima. Berto Nassi. Sigue Franco. Franco. Franco para Pedro Paz. Busca pase. Viene para Capra. Este para Cabreja. Cuatro segundos en la coordinación. Tres. Tiene que tirar. Buena marca de Pastorino. Ante la marca de él. No perdona Cabrejas. Corazo. De Santiago. Cinco cuarenta y cuatro para el tercer cuarto. Empate en 44. Precisamente el tanteador. Noguera. Para Rojas. Rojas para Juan Cruz. Juan Cruz para Gastón. Interna viene para Pablo Maggi. Va para Noguera. Quería tirar de primera. Pero no. La agarró. Tiene una pasadita. Lindo doble de Noguera. Al frente. Ahora el Fuenembrero. Se hace de vuelta golpe a golpe esto. Se hace de vuelta. Ha bajado nuevamente el ritmo. Y por eso da la impresión de que ninguno puede imponerse. Ninguno puede sacar la ventaja. Porque no la sacan defensivamente. Donde se quiebran los partidos. ¿No? Entonces. Y de vuelta. El partido se mantiene en el terreno de la paridad. Si alguno intenta quebrarlo. Si alguno logra la intensidad para imponerse en defensa. Ahí se va a abrir el juego. Por ahora. Nos mantenemos parejos. Bombazo de Cabrejas ahora. Cinco puntos consecutivos para él. Al frente. El Tala. Cuarenta y siete. Cuarenta y seis. Últimos cinco minutos del tercer periodo. Y allí la tiene Juan Cruz Noguera. Sigue Juan Cruz. Interna para Pablo Maggi. De primera para Pastorino. Exigido la perdió. Y ahí la tiene Maguire. Para Cabrejas. Voladita. Colgadita. En realidad para Capra. Rompe línea. Pero no tiene espacio. Sigue él. Bertonazzi. Lejísimos del aro. Recibe el pick de Maguire. Y ataca. A Bertonazzi. Para dos se pasó. El rebote lo cachetó Maguire. Pero le quedó a Pastorino. Que lo asiste a Rojas. Que va a hacer doble doble. En contraataque doble de Caoba. Que ahora manda en el marcador. Cuarenta y ocho. Cuarenta y siete. A cuatro treinta. Para el final del tercer periodo. Bertonazzi. Sigue Franco. No lo ve a Maguire. Sí. A Capra. Va a gusto. Va para dos. Doble doble del tala. Vuelve a cambiar el mando. En el score. Al frente del equipo del rojo. Cuarenta y nueve. Cuarenta y ocho. Pabllo Maggi. Si mirar para Noguera. Va a ser. ¡Ay! Pasadicta. El rebote le quedó al tala. Capra. Se van a venir en cualquier momento. Cabeza y Escalela. Uno por lado. Maguire. Bertonazzi. Bertonazzi. Que va para tres. Triple. Triple, 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 triple. Triple de Franco. Bertonazzi. Por cuatro. Gana el tala ahora. Cincuenta y dos a cuarenta y ocho. Tres cuarenta y cinco. Para que se vaya. El tercer periodo. Estamos en el Claudio Newell. Se define la Superliga. La Rosarina. Pablo Maggi. Pablo que va para dos. Y doble, doble, doble. Doble de caoba. Usted lo vive por el Facebook Live de conclusión. Libertad con responsabilidad. El diario digital que tiene la ciudad. Ahí la tiene. Cabrejas. Tres. Para Maguire. Maguire. Maguire para. Capraba. Capraba. Para dos y doble. Si no lo defienden a gusto. Se hace un picnic. Cincuenta y cuatro a cincuenta manda el tala. Estamos en un lapso de nula defensa para nadie, digamos. Aquí no se está poniendo demasiada intensidad en control a nadie. Los tiros son bastante cómodos. Y por eso crece la efectividad. Falló el doble Rojas. Por eso recupera el tala del balón. A dos cincuenta para que se vaya al tercer periodo. Cincuenta y cuatro cincuenta. Gana el rojo vestido de blanco. Bertonazzi. Sigue Franco. Hay falta de Nahuel Román. La cobra de Isolati. Se vienen Quiroga y Escalella por el lado del tala. Se retira Cabrejas. Y Bertonazzi. Se vino Caviazo por el lado de Caoba. Se retira Mateo Pastorino. Y reponen el costado con catorce segundos. El equipo de la Lima. Quiroga. Para Capra. Capra. Lo dejan solo. Va para tres. Y triple. Triple, triple, triple de Augusto Capra. Triple del goleador de juego. Cincuenta y siete tiene el tala. Cincuenta. Tiene el conjunto funebrero. Dos treinta. Para el final de este periodo. Cabiazo. Cabiazo para Román. Sigue Nahuel. Ante la marca de McGuire. Para Román. Para un lado, para el otro. Hay una falta de hueso. Esta vez sí va a ser la tercera. Ahí la marca. Bisolati. Es del número seis. Repone del fondo con catorce segundos. El equipo de Caoba. Dos dieciocho para el final del tercero. Cabiazo. Se da Román. Le la tiene Nahuel. Sigue Nahuel. Contra uno. Contra dos. Va para dos. Lo tapó arriba. Escalera. Me parece que abajo Pedro Paz. Le cruzó la mano. Ema del cole. Se la cobra al número doce. Se la sancionan así es a Pedro Paz. En la primera infracción del jugador del tala. El primero de Román afuera. Vendrá el segundo. Ahí va Román. Se queda corto. El rebote de Maguire. Se la pasa para Pedro Paz. Dos cero cinco para que se vaya al tercer periodo. Capra. Ahí va Augusto. Para un lado. Para el otro. Se la pasa Pedro Paz. No. Intercedió en el medio. Nahuel Román. Le atacó con la yema de sus dedos. Se pierde por línea final. Repone el tala con diez segundos. Con Quiroga. Maguire. Capra. Quiroga. Cinco segundos. Paz. Tiene que tirar. Maguire. Para Capra. Va Capra. Qué buena finta. Metió para quedar solo y va para tres afuera. El rebote de Pablo Maguire. Se la juega ahora con Caviazo. Caviazo para Rojas. Rojas se la regaló a Capra. Y Capra se la regaló a Noguera porque se lo comió. Estaba esperando un compañero y no miró de frente. Se la cuelga Román a Caviazo. Se pasó. Se pierde por línea de costado. Va a reponer ahora. El equipo del tala. Cincuenta y siete a cincuenta. Manda el rojo. Minuto veintiocho. Para el final del tercer cuarto. Y allí la tiene Capra. Capra para Quiroga. Quiroga para Paz. Sigue Pedro. Interna para Quiroga. Quiroga ante Rojas. Va en suspenso. Bailó y salió el rebote de Maguire para Rojas. Hasta Cacaoba. Sigue Gastón. Gastón para Nahuel Román. Román va para dos y doble. Fue en doble. En esta acción de Cacaoba. Esta vez si Román fue con confianza para abajo. Cincuenta y siete a cincuenta y dos. Último cincuenta. Segundo finales. Escalela. Capra. Sigue Augusto. Rompe primera línea. Segunda. Para atrás para Escalela. Le bajaron la mano. Le bajaron la mano. Va Petrone a la mesa de control. Dice que la falta es del número siete. Se la marcó. Vamos a ver qué infracciones. De Noguera. Va a ser la segunda. Se hace por momentos un poco tedioso, ¿no? Sí, porque no hay nada en juego. Entonces, esto se nota en el partido. Regulan los equipos. No hay demasiada intensidad. No hay clima tampoco. Porque la gente está, más que nada, esperando lo que va a suceder después. Entonces, el partido ya se ha aburrido. Para el que lo juegan. Para nosotros que lo miramos. Y todo lo que hacemos es la previa. La gran previa de lo que va a ser la final entre Atalaya y Talleres. Y allí la tiene Rojas. Le cruzó la mano Pedro Paz. No penaliza todavía el Tala. A partir de esta, en realidad, ya penaliza. La segunda personal de Pedro Paz. 28 segundos. Le queda el cuarto. Rojas. La tiene Gastón. Se la pasa para Caviazo. Caviazo interna para Noguera. Esforzado. La quiere sacar para atrás. Cinco segundos en la coordinación. La vuelve a tener Noguera. Va para dos. Buen movimiento de Juan Cruz. Y doble. Doble, doble, doble de Juan Cruz Noguera. Doble de Escaoba. Y quedan 12 segundos al tercer cuarto. La tiene Capra. 10, 9. Lo corta Noguera. Porque todavía no penaliza. A partir de esta lo hará el equipo funebrero. Se viene Gentile. Lo saca Noguera. Claro, cometió la tercera personal. Ocho segundos, cuatro décimas. Giroga. Capra. Sigue Augusto. Rompió línea. Capra va para dos. Le bajó la mano a Román. Claro, estaba frío Gentile. Lo aprovechó. Y lo pasó como alambre caído Capra. Y en la ayuda le bajó la mano a Román. Tres segundos. Nueve décimas. Y lo que le resta al tercer periodo es la cuarta de Nahuel. Por eso que entra Pastorino por él. A la línea va Capra. Ganáltala por cinco. Se toma su tiempo. A gusto. Falla el primero. Viene el segundo. Veintiocho lleva David. Bueno, veintiocho puntos es el goleador del juego sin dudas. Cuando lanza el segundo lo convierte. Sesenta, cincuenta y cuatro. Está ganando el Tala. Mirá, casi la pierde Gentile, pero no se dio cuenta que le agarró Pastorino, que va para tres y vale. Falló, falló el final. Final de los terceros diez minutos. Se terminó el tercer cuarto en el Claudio Newell. Está ganándole el Tala a Caoba. Sesenta a cincuenta y cuatro. Están sentando la tercera jornada de este cuarto cuadrangular al final de la Superliga. Veintiocho. Sesenta a cincuenta y cuatro es el tablero. El Tala y Caoba. Vamos preparando para hacerse gran final de hoy. Anuncia el locutor que nos estamos preparando para la gran final. Y es verdad, es lo que todos esperan, lo que todos aguardan. La final, la definición de campeones de Talleres y Atalacha. El Tala y Caoba están ahí luchando contra sus penas de no poder luchar por el campeonato. Y contra la obligatoriedad de tener que jugar este partido. Siempre es, la verdad, un aburrimiento cuando no tenés chances. Pero están dejando todo, están jugando con seriedad. Lo que no se nota es la intensidad que te da esa gana, esa adrenalina, esa convicción de que podés salir campeón. Entonces no se le puede pedir más a los jugadores. Entonces, rotan los entrenadores, la Lima quizás un poquito más. Entre los mismos jugadores, están jugando todos. No hay un abuso en cuanto a los suplentes, los jugadores que nunca tienen minutos. Están participando todos los jugadores habitualmente iniciales en el equipo del Tala. Lo que pasa es que lo está rotando un poquito más porque de manera tiene un compromiso por la Copa Santa Fe. Y ha sacado una ventaja, el Tala de seis puntos de cara al último cuarto. No es definitoria, mucho menos que Agua ya dio vuelta a la historia en más de una oportunidad dentro de este partido. Y recordemos que el resultado final de este juego sirve para saber si Atalaya va a tener ese plus de poder perder hasta dos puntos, hasta por dos puntos para salir campeón. El resto no puede cambiar en nada. Lo que va a ser el cierre, la definición grande del cuadrangular entre Atalaya y Talleres dentro de un ratito nada más aquí por conclusión. Ya vemos bastante público en el Claudio Neubel. Se va armando de a poco la final antes este último cuarto que arranca con el Tala 60. Caoba 54, la tiene Escalera, Escalera se la pasa para Capra. Ante la defensa de Gentile, sigue Capra. Augusto rompe la descarga ahora para Escalera. Anímese, va Escalera, va para tres y corto. Rebote de Pastorillo, sale Caoba. Con Gentile. Para Rojas. Ah, lo dejaron solo a Gastón. Para tres, triple, triple, triple. Factura, su soledad. Gastón Rojas y a Chica tres, Caoba. Y a presionar, se ha dicho. Y la quiere robar y la roba. Y esto empieza a tener un poquito de intensidad. Reclama antideportiva Pastorino. 9-27 para el final del pleito. 60-57, gana el Tala cuando vuelve Bertonazzi. Al banco Escalela. A reponer, Caviazo. Gentile. Caviazo. Para Pastorino, que lo rompe a Cabreja, sí. Hay una falta de atrás, clarísima, la de Santiago que la reconoce. La va a marcar del cole. Al planillero. Dice que es el número 9. A la línea va Pastorino. ¿Qué falta fue, David? La primera, de Santiago Cabrejas. El primero afuera. Dentro el segundo de Pastorino. Con suspenso adentro. 60-58, gana el Tala que atacá. Capra. Que espera. Claro, no se encierra en el rincón. Bien Capra. Con una finta le eludió a Caviazo. Llegó tarde. Bautista Gentil, el número 10. ¿Cobró de cabeza o qué falta? Segunda de cabeza. Bertonazzi. Para Cabrejas. De mano a mano con Bertonazzi. Para Paz. Sumale una más. A Caviazo. Es la tercera porque el cole dice que lo enlazó a Cabrejas. Entonces, repone con 14 segundos el equipo del Tala. Bertonazzi. Paz. Para Quiroga. Quiroga que va para dos y doble. Doble, doble, doble de Matías. Doble del Tala que ahora se pone 62-58. 8-48 para el final del último cuarto exigido. Va Caviazo. Se pasó. El rebote es de Quiroga y son tres contra tres. A ver qué hace en esta el Tala. La tiene Capra. Se puso de costado el aro. Bertonazzi. Sigue Franco. Para Paz. Paz para Cabrejas. Cabrejas para Quiroga. Quiroga va a ser doble. Recibió una paralítica de Caviazo. Franco Bertonazzi. Quedó resentido. Hay minutos solicitado por Gonzalo Pastorino porque su equipo no encuentra el rumbo en este amanecer del último cuarto. 8-27 para que se vaya el mismo. 64. Tiene el Tala. 58 el funebrero. Se había arrimado rápidamente Caoba en el inicio del cuarto pero después se quedó y el Tala respondió con dos muy buenas intervenciones de Mastía Quiroga en combinación con Santiago Cabrejas. De adentro hacia afuera. Esta vez la asistencia para que el polifuncional jugador del Tala pueda anotar cuatro puntos consecutivos y retomar la distancia que había sacado en el marcador. Lo de Bertonazzi veremos si es para preocuparse o si eligen cuidarlo, guardarlo un ratito en este cierre de partido. El Tala por ahora generando la ventaja, la diferencia que le permite estar arriba en el marcador y dándole a Talaya ese plus para el juego de la noche. Falta un rato largo, 8 minutos 27 segundos. Todavía puede cambiar. Repasamos rápidamente anotadores del juego. 29 para Capra, 14 para Cabrejas en el equipo del Tala. Mientras que tiene 12 Mateo Pastorino y 10 Gastón Rojas por el lado de Caoba. Se va a arrancar el juego. Vamos a volver del primer minuto solicitado en este periodo. Le quedan dos a cada uno. 64-58 está ganando el Tala, 8-25 para que se vaya el último periodo. La tiene Rojas. La sube Gastón. Recibe el pick de Pablo Maggi, se la pasa para Pastorino. No lo vea Pablo Maggi que se reniega un poco. Va Gentile, va Bautista para 3 y triple. Triple, triple, triple. Entró por el medio sin pedir permiso a San Naranja. A Chica 3 ahora el funerero. Paz. Quiroga. Sigue Matías. La saca para Bertonazzi. Bertonazzi no lo esperó Pedro Paz. Para Quiroga. Quiroga para Bertonazzi. 8 segundos. Capra. Finta para un lado, para el otro. Va para 3 y triple. Lo dejó pintado a Gentile. Que de hecho quedó enredado con Cabrejas en el pick. Y anota 3 puntos más. Gentile. ¿Cuánto suma? 32 ya más o menos. Rojas. Para Caviazo. Caviazo va a la Roja. Rojas que va para 3 afuera. 32. Tiene capra de 67 que tiene su equipo. Una animalada. Agusto. Sigue Agusto. Para Paz. Afuera. El rebote de Cabrejas. Se hace enorme. Cabrejas doble y falta. A la línea va. El alma que tiene el Tala. Santiago Cabrejas por el de bonificación. La falta se le sanciona a Gentile. Va a ser la tercera infección. Tiene Cabrejas lanzamientos libres. El de bonificación lo convierte. 3 puntos más para Cabrejas entonces. 70, 61, 17. Me dice David que tiene Santiago. Ahí la tiene Caviazo. Para Rojas. Full. La cobra Bisolati. Es del 12. Se la está marcando. A Pedro Paz la segunda. Va Maggi para 2. Y doble. Doble, doble. De Pablo Maggi a Chica ahora. 70, 63. Último 7 minutos. Para que termine el partido. Y para que arranque definitivamente la gran final. Cabrejas. Berto Nassi. Colgadita para Pedro Paz. Se lo exigió. No lo esperó un minuto, un segundo más. Se reniega Berto Nassi. Pero fue él el que mandó mal ese pase. La lectura había sido perfecta. Y ahí la tiene Caviazo. Ahí va Gonzalo. Se la saca para Gentile. Gentile para Rojas. Sigue Gastón. De aquí para allá. Rojas voladita. Entre dos manos. Una pizza metió. Con tablero doble. Ahí la tiene Paz. Para Berto Nassi. 70, 65. Está ganando el Taras. Ahí 20 para que se vaya. El último periodo. Sigue Capra. Quedaron enredados Gentile. Y Cabrejas. Cachi Petrone. Le cobra la falta al número 10. Al banco Pedro Paz. La cuarta de Gentile. A la cancha va Escalela. Reponer Quiroga. Viene para Capra. Sigue Augusto. A Parado. Doble, 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 doble. Como en el patio de su casa, Augusto. 72 tiene el Taras. 65 tiene el equipo funerario. Últimos seis minutos para que termine el último periodo la tiene Pastorino. Pastorino para Rojas. Ahora viene para Pablo Maggi. Solo caviazo. De la bocha de libres para dos y doble. Doble de caviazo, doble. El equipo de Pastorino. Uno canta la coordinación. Berto Nassi. Por cinco gana el Tala. 7, 267. Berto Nassi. Capra. Vos sabés que lo dudó Capra. Tiró una masita. La recuperó bien. Caoba. Ay, le bajó la mano de atrás. Quiroga. Parecía más tapa que falta, pero en el 95% de las veces hay contacto. En esa acción, Quiroga de hecho la reconoce. Bien por Dalcole. A la línea de libre va Bautista Gentile por dos oportunidades. La tercera del jugador del Tala, de Matías Quiroga. Y como decías, Gentile tiene la chance de llegar al gol. Bueno, acá Tatín García Mís en el 97% de las veces. Así que le voy a dar la razón. Salvo la acción que siempre nombramos, ¿no? La de Manos Ginobili contra Harden. Debe ser una de las pocas de la historia que no cobramos falta. Escalela. Para Capra. Que no fue en aquella oportunidad, ¿no? Quedó clarísimo. Ahí va Quiroga. Va para dos y doble. Doble, doble, doble. De Matías Quiroga. Anota dos puntos más para su equipo. Estira 5, 74, 69. Sí. A ese espacio de parque le van a poner el nombre de Matías Quiroga. Lleva 100.000 dobles marcados de allí. Ahí va Caviaso para dos afuera. El rebote de Matías Quiroga se lo roba Rojas. Reclama falta. Para mí no lo fue. Se durmió él. Maggi. Qué buena madre que metió Maggi. Se fueron todos con él. Va solo para dos afuera. Increíble lo que robó Maggi. Y ahí la tiene Cabrejas. Son tres contra dos. A ver si aprovecha. La espera. La esperaba. Capra nunca le llegó. Le cruzaron la mano a Cabrejas. La va a marcar del cole al 8. La segunda infracción de Gastón Rojas. Ambos ya en penalización. A la línea va Santiago Cabrejas. 4, 48 para que se vaya. El último periodo. Naranja en el aire. Sí, sí, sí. Simple, simple, simple. Ya entran en calor. Talleres de Villa Diego. Y lo mismo hace Atalaya. Que de hecho ya está colgando sus trapas. Y qué más por este amor. Carnaval toda la vida. Rezan algunos. Mil años te quisieras. Si mil años viviera. Los pibes de Atalaya. Estuvimos siempre. Rezan las banderas azules y blancas. Veo muchos chicos también de talleres. Con la remera del club. Del básquet femenino también. De las inferiores. Se celebra todo el color y el calor que le pueden poner a la gran definición de esta Superliga. La Rosalina Edición 2018. Estapa verano, si se puede decir, ¿no? Dividida en dos partes. La primera la ganó el Tala. Vamos a ver ahora quién es el que se queda con la victoria esta noche. El simple es de Caviazo. Entra por el segundo. 75 a 70. Está ganándole el Tala a Kaoba. 4'32. Para que se vaya al pleito. Simple de Caviazo. Y ahí sale Bertonazzi. Para Capra. Escalela. Y allí la tiene Bertonazzi. Para Quiroga. Quiroga para Capra. 10 segundos en la coordinación. Le pegaron de todos lados a Capra. Reboste ofensivo de él. No tocó la mano. No vuelven entonces a 14. A 5 segundos. Va para 3. Quiroga. Le pegó en el aro. Rojas. Va para 3. Triple, 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 triple. Bomba de Kaoba. Para ponerle un poquito de suspenso. Y pimienta este final. A 4'03. Para que se vaya al pleito. A 1. Se puso el funebrero. Que pierde 75 a 74. Minuto de la Lima. Con especial atención de la gente de Talleres. Que debe querer, obviamente, que Kaoba gane. Para que sea un mano a mano el partido final. Y creo que para el resto de la gente, para el resto de la gente imparcial, que no tiene ganas de sacar cuenta también, ¿no? Es mucho más lindo saber que una final uno no tiene que andar buscando y sacando cuenta. Si bien no es muy difícil el cálculo en esta ocasión. Pero lo mejor es que gane será el campeón. Y una victoria de Kaoba. En esta instancia, en este partido, lo que haría es abrir la puerta para que hace un mano a mano la definición del cuadrangular. Se va poblando el estadio. Se va llenando la platea en Uwels. Y vamos a tener un estupendo marco. De acá al inicio de la final, con lindo clima, con música, con luces, todo armado. Para poder disfrutar de un cierre de Superliga espectacular. Esa es la idea, eso es lo que quiere la Rosarina. Lo que desean los clubes. Y ya falta cada vez menos, ¿eh? Ya falta cada vez menos para palpitar la definición de la Superliga Rosarina. Y como plato fuerte, en esta previa, los cuatro minutos que restan del Tala y de Kaoba. Ahora sí, a cara de perro para ver quién se queda con la victoria. Y el tercer lugar, quizás, no hay una pequeña chance de que sea segundo el equipo del Tala. Si gana y si también se impone el equipo de Atalaya en la definición. Pero eso será otra historia para elucidar luego. Casi la pierde el Tala. Buena presión de Kaoba. Que lo va a hacer en todo el rectángulo. Reponer Quiroga. Molesta Gentile. Recibe Capra. Largo paso para Bortenazzi. Este lo hace para Cabreja. Se queda sin pique. La saca. Ay, mirá lo que regaló para Pastorino. Y viene para Gentile. Gentile de primera para Caviasos. Un golazo. Va a ser doble, 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 doble. Al frente, Kaoba. Doble de Caviasos. 76-75. 3-45 para que se vaya este pleito. Cabrejas. Berto Nassi. Cantapuño en la coordinación. Estaciona Berto Nassi. Para Quiroga. Quiroga para Berto Nassi. Sigue Franco. Se queda sin pique para Escalela. 5 segundos. Cabrejas tiene que tirar. 3 segundos. 2. Va Santiago. Goladita. Pasada. Un golazo. Lo que hizo Santiago Cabrejas. Al frente del tala. 77-76. 3-10. Le resta este periodo. 3-10. Le resta el partido. Caviaso. Sigue. Para Pastorino. Pastorino para Maggi. No lo vio Caviaso. Ahora sí. 3 segundos en la coordinación. 2. Está muy encerrado. Va Roja. Va para dos. Para mí se terminaron los 24. No le pegó al aro. Sigue a Bacapra. Empieza a alentar la gente de Ataraya. Aunque juegue después. Porque su equipo se va al vestuario. Doble, doble de Quiroga. El clima se empieza a sentir para la final. Aquí el tala le está ganando a Caoba. 79-76. 2-35 para que se vaya el pleito. Gentile. Colgadita viene de Pastorino para Maggi. Le metió la mano Quiroga. Cuando vuelve Maguire. Vamos a ver qué falta del número 14. Va a ser la cuarta infracción de Matías Quiroga. La anotan en la planilla. Cambio. Cambio. Se va Matías Quiroga. Entonces veremos si es la quinta del jugador del tala. Vamos a ver. La cuarta. No, pero lo sacan igual. Lo sacan igual. Se ha terminado el partido. Para uno de los mejores jugadores que ha tenido en esta primera ocasión. En este partido. Matías Quiroga. El primero de Pablito Maggi. Corto. 2-29 para que se termine el pleito. 79-76. Está ganando el equipo del tala para Chicar Bamaggi. Afuera el simple. No puede sentirle con el rebote. Es y escalera. Se la pasa Capra. La sube el base. Cruza la divisoria. En realidad el base del tala es Bertonazzi. Que está caminando esta parte de la cancha. Bertonazzi. Franco para Capra. 10 segundos en la coordinación. Tiene que atacar. Ahí va Augusto. Se frenan un tiempo. Va parados afuera. El rebote es de Rojas. Estaba solo Bertonazzi en el rinconcito para tirar la de tres. Ahí va Rojas. Le cruzó la mano Cabrejas. 2-0-6. Para que se vaya el pleito. Ambos ya penalizan desde hace rato. A la línea va Gastón. 79-76. Sigue ganando por tres el tala. Quédese con nosotros. En un ratito termina este juego. Y después se viene la gran final. La gran definición. Talleres de Villa. Gobernador Galvez. Y Atalaya. Ahí va por el segundo Gastón adentro. 79-77. 2-0-6. Se termina este pleito. Y allí la tiene Escalela. Último dos minutos. Cabrejas ante Pastorino. Se aleja del aro. 11 segundos en la coordinación. 10. Sigue Bertonazzi. Sigue mirar para Cabrejas. De la bocha de libres para dos. Y doble. Doble, 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 doble de Cabrejas. ¿Por qué no pidió más minuto Pastorino? Te iba a decir. Se tomó su segundo. Y ahora sí. Pide tiempo muerto. Pierde su equipo. 81-77. Minuto 46. Para que termine el último cuarto. 8 puntos de Cabrejas en el periodo. Lleva 22 en el partido. El hombre que en este parcial. Junto a Matías Quiroga. Fue el que llevó el peso del goleo. Del conjunto del Tala. Y sacando una buena diferencia. Para lo que es el cierre. Pero con un minuto 46. Queda muchísimo tiempo por recorrer. Y puede cambiar la historia a Cabrejas. Por eso el minuto de Gonzalo Pastorino. Porque lo tiene primero. Y después porque corta un poquito. El momento favorable al equipo del Tala. Y tiene para armar. Lo que serán las últimas ofensivas del partido. Buscando descontar la historia. Y por qué no quedarse con el juego. Un minuto 46. Mientras el estadio Claudio Newell. Se puebla. Se termina de llenar. En lo que es la parte de la platea. Obviamente. Y se le da un marco de mucho más color. A esta jornada final. Del cuadrangular. Definitorio. De la Superliga. Bueno. Ahí le dejo mi oído para que lo lleve. Patinó. Patinó sobre el final. A reponer entonces Caoba. De su costado ofensivo. Luego del minuto. Por cuatro gana el Tala. Lo va a hacer con Gastón Rojas. Se la pasa para Gentile. Gentile para Gastón. Ante la marca de Escalela. Viene para Pastorino. Colgadita. Se la regaló Pastorino. Se agarra la cabeza. El tío Gonzalo. Porque la regaló Mateo. Recuperó las pelotas del Tala. Puede empezar a sentenciar la historia. Minuto y medio para que se vaya el pleito. Por cuatro gana el equipo de la Lima. La tiene Macuair. Este para Bertonazzi. Dámela antes decía. Sigue Franco. Rompe niño Franco. Se la pasó Macuair a los pies. Estuvo atentísimo allí. Gentile. Va Bautista. Puede primera, segunda y tercera. Se la pasa para Cabezo. Le revierte para Rojas. Rojas que va para tres. Triple, 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 triple. Bomba, 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 bomba de Rojas. Se pone a uno ahora. 81-80 gana el Tala. Minuto 10 para que se vaya el pleito. Estamos en la antesala de la gran final. Está Superliga Rosarina. Se define el cuadrangular. Con el partido en Tataray y Talleres. Y usted lo va a vivir por el Facebook Live. Conclusión. Libertad con responsabilidad. Cuando va Capra para dos y falta. ¿Qué me cobraste? Dice Gentile. Le va a cobrar técnico. Bisolati si le sigue hasta la casa, ¿no? Hay falta del 10. Es la quinta personal. Se va recontra caliente Bautista. Se salvó de la técnica igual, ¿eh? 56 segundos, casi 57. Le resta a este pleito. 81 tiene el equipo del Tali dos libres. 80 tiene Caoba. Falló el primero Capra. Ya en el pasillo para entrar a la cancha está Talleres. Hoy va a vestir de blanco. Seguramente Atalaya vestirá de Atalaya de azul. Cuando convierte en el segundo Capra. Se termina este partido. 53, 52 segundos. 50 segundos finales. Por un doble gana el Tala. Ahí la tiene Caviazos para Pastorino. Pastorino para Román. La picó en el piso. Casi la pierde. Sigue Nahuel. Nahuel para Pastorino. 5 segundos y la coordinación. Va Román. Va para 12. Queda corto el rebote de Maguera. Y una falta. Hay una falta de Nahuel. Román. Es la quinta personal. Otro que se va a las duchas. Sí. La jugada definitoria de un partido peor jugada de la historia. Un desastre lo que hizo Caoba. Un desastre. Menos ganas de jugar increíble. Como si le diera lo mismo. Ni en una práctica pueden haber hecho algo tan paupérrimo como lo de Caoba en esta jugada. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Ahí va Maguay a la línea. Inentendible. Sin buscar espacios. Sin armar. Sin jugar algo. Algún sistema. Nada. Era ver quién aparecía con algún hueco y la tiraba. Ahí va Maguay por el segundo. También falló. 82-80. Gana el Tala para atacar el funebrero. Últimos 30 segundos. 20. Lo que le queda de la coordinación la tiene Noguera. Noguera que había jugado bien. Casi no jugó en todo el segundo tiempo. Juan Cruz. Para Rojas. Lo marca Escalela. 8 segundos en los 24. Sigue Rojas. Colgadita para Maggi. Incómodo. Hay una falta de espalda de Escalela. Se la marca la número 10 entonces Bisolati. Y ya está Atalaya también. Presto para ingresar. A entrar en calor en un ratito nada más. Le quedan 16 segundos. Dos décimas a este pleito. Bueno. Puede haber cinco minutos más, ¿no? 82-80 por el empate va Pablo Maggi. El hombre de las mil batallas. El primero de Pablo adentro. El que supo ser bicampeón con Caoba. Vendrá el segundo de Pablo. El nacido en gimnasia Grima de Rosario. Convierte y empata el partido. Bueno. Señoras y señores. La agonía se estira. La super final puede arrancar un poquito más tarde. 82 iguales. A 16 segundos. Dos décimas. Y va a reponer del costado ofensivo el Tala. Hay minutos para diagramar la última jugada. Así es. Mientras los jugadores de Atalaya y de Talleres quieren venir al partido. Están esperando ansiosos. Quizás tengan que aguardar un rato más, ¿eh? Un largo rato más. 82 iguales. Y a esperar a ver qué sucede en esta última que tendrá para ganarla el equipo del Tala. Y si no, a tiempo extra. Después de los libres de Maggi que pusieron el empate en el partido. Mientras suena la música, un poquito fuerte, excesivo, le diría. Pero si la gente se entretiene, mejor para ellos. Se prepara la fiesta, ¿eh? La hinchada de Atalaya está preparando una tremenda fiesta para recibir a su equipo. Pero quizás tengan que esperar un ratito más todavía. Vamos a ver qué diagramó el Tete de la Lima, seguramente. Tete, opción 1, Cabrejas, opción 2, Capra, opción 3, Bertonazzi. También entra Quiroga y Escalela. Pero seguramente intentarán ponerla abajo. Para sacar alguna falta va a reponer Quiroga. Bueno, va a relatar directamente la voz del estadio. Ahí la tiene Quiroga. No la puede poner en cancha. Ahí viene para Cabrejas, Cabrejas para Capra. 14 segundos, es el partido empatado. La tiene Capra, casi la pierde. Buena defensa de Noguera. Sigue Capra. Falta, pero claro, clarísima de Noguera. Se acordó de la canción anterior y le hizo un trencito a Capra. La cobra del cole. Le pide perdón ahora. Juan Cruz de buen partido hoy. Le pide perdón, decía Capra. 7 segundos, 7 décimas. Le van a quedar a este partido. 82 iguales por el primero va Capra. Con suspenso, pero adentro. La figura que tuvo la noche. Vendrá el segundo. Ahí va Capra, naranja en el aire. Se pasó el rebote de Caviaso y puede estar la victoria de Caoba. Y va Caviaso. La tiene para Rojas. Rojas camaga de 3. Buena defensa de escalera. Va Rojas y cómodo para 3. Triple, 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 triple de Gastón Rojas en final del partido. Ha ganado Caoba sobre la chicharra. El héroe del conjunto funebrero fue su emblema. Gastón Rojas para ganarle al Tala 85-83. Se terminó el primer partido de la tercera jornada. Por momentos a media máquina. Pero fue parejo. De alto goleo. Y se definió con un bombazo de Rojas. Sí, un lindo cierre. Gana Caoba y la final será eso. Una final. Habrá definición. Mano a mano. Cara a cara. Entre Talleres y Atalaya. El ganador será el campeón. No saque cuentas. No busque números. Pero no hace falta la calculadora esta noche. Solo el resultado final. El que gane será el campeón de la Superliga de Rosario. Cuando va a haber un acto aquí de la gente del Sadra. En el partido. Cosa que por allí no sé si corresponde tanto. Me parece que no es necesario. Que hay lugares legales en donde tienen que luchar por estas cosas. Pero bueno, la Rosarina lo permite. No me parece mal. Tampoco. No sé si es el lugar. Pero bueno. Es una lucha que tiene que ver con querer arbitrar a nivel nacional. Ojalá se pueda dar. Y los árbitros que estén habilitados. Y que puedan hacerlo. Tengan la chance de llegar a nivel nacional. Los que pasen los exámenes. Los que estén como corresponde. Pero eso es una cuestión legal. Está claro que si fuera del otro sector arbitral. La Rosarina no lo permitiría. Y eso es lo que está mal. Bien señores. Se ha ido entonces el partido. Ha ganado Caoba 85-83 ante el Tala. Queda récord. El rojo 1-1. Queda el récord. Caoba en este cuadrangular. En realidad 1-2 y 1-2 para ambos. Y se define mano a mano. El color y el calor ya está en la cancha. En el Claudio Newell se va a venir en un ratito nada más. Talleres y Atalaya. Atalaya y Talleres. Quédese. Hacemos un pequeño corte. Volvemos en una nueva Transmi. Para que será la gran final de esta Superliga. Quédese con nosotros. Quédese en conclusión. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros.